El nudo que ataron Empieza a desatarse ¡Eres el más egoísta! ¡El más sucio! ¡Hijo de la gran! Dauston Pitzer presenta a Beth Midler ¿Es la primera amante o has tenido otras? Y a Woody Allen No, sí, eran de una noche las dos, bueno, tres y cuento a la puta de Dallas ¡Ah! Juntos, por fin ¿Por qué habré tenido hijos con alguien tan insensato como tú? En Escenas en una galería ¿Hizo cosas en la cama que yo no hago? No, no, sí, la verdad es que sí ¡Adiós! 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 ¡Adiós!